Pero así siguen tomando fotos, señoras y señores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Les puedo contar un secreto a los del público? ¿Les puedo contar un secreto? Es la primera vez que yo canto y que esta gente toca esto ¡Se los juro! ¡Así son de cañales! ¡Sin ensayar una sola vez! ¡Y esto! ¿Pero ya la... ¿Nos vamos ya? ¡Cómo se lo ocurre!